Johnny Gómez nos acompaña, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Lisa y Karina, ¿cómo se sienten? Bien, hola Johnny, ¿cuánto tiempo sin escucharte? Cuéntanos qué es realmente lo que tenemos. Bueno, efectivamente son dos vaguadas, tal como tú estabas diciendo. Están interactuando y, por supuesto, las condiciones auguran más lluvias para el día de hoy. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, específicamente en la tarde y la noche, continuaremos con aguaceros, tormentas eléctricas y no descartamos algunas ráfagas de viento. Las provincias donde van a ser más frecuentes e intensas serían la Altagracia, el Seibo, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Barahona, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Bauruco, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez. En general va a estar lloviendo en prácticamente todo el país. Ya me doy cuenta. Pero mayormente en esas provincias donde vamos a tener más incidencias o serán más frecuentes e intensas las precipitaciones. La Oficina Nacional de Meteorología, tal como tú estabas hablando, de la alerta y lo mantiene. Es una alerta de inundaciones urbanas mayormente. Para el Gran Santo Domingo y las provincias de La Altagracia, El Seibo, Atomayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, muy especial el área de Villa Altagracia y Monte Plata. Esas son las provincias que están bajo esa alerta. Ahora, para mañana, para mañana, las dos vaguadas ya van a salir de nuestro territorio. Entonces, por esta razón, van a disminuir las lluvias, pero no significa que dejará de llover. Y por lo menos seguirán presentándose algunos incrementos durante la tarde y primeras horas de la noche, principalmente hacia lo que las regiones sureste, noreste y la cordillera central. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se toman cuando hay alerta verde? Bueno, regularmente nosotros no manejamos los colores. Nosotros emitimos una alerta al COE y el COE entonces pone los colores. Pero en lo que tiene que ver a las medidas preventivas ya es como un semáforo. Es donde ya el verde te está diciendo que existe el semáforo y que puede pasar. Entonces, si lo ponen amarillo, pues ya tiene que tener mayor prevención. Y si es en rojo, tiene que por lo menos estar atento a lo que vayan a ser los organismos de socorro. Johnny, yo no sé si a ti se pasa... Bueno, tú me darás con datos reales, pero me da la impresión de que en estos días que ha estado lloviendo, ha caído más lluvia que en toda la temporada ciclónica. Que recientemente ya termina dentro de poco. Sí, antes de anoche, antes de anoche, solamente en el área de aquí de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, los pluviómetros registraron precipitaciones por encima de 100 milímetros en unas pocas horas. ¿Entiendes? Por encima de 100 milímetros. Eso significa que en puntos aislados pudo haber sido mayor. Que yo tengo razón. Y que la percepción es la realidad. Por supuesto, claro que sí. Sí, algo... Bueno, la gente... Hubo lugares que se inundaron, que inclusive no se habían inundado con lluvias anteriores. Ni siquiera cuando el ciclón pasó cerca. Y ahora se inundaron. Johnny, ¿hay algún otro fenómeno meteorológico que esté incidiendo en el ambiente y que pueda hacer que las lluvias continúen más allá de estos dos días que se espera la interacción de estas vaguadas en territorio nacional? No, mira, las lluvias van a continuar hoy porque ellas están incidiendo encima de nosotros. Pero mañana tienden a disminuir. Pero entonces lo que va a prevalecer mañana son los efectos locales de convección y orografía. Por el calentamiento se van a producir esas lluvias. No hay ningún otro fenómeno solamente que esas dos vaguadas que estamos mencionando. Hemos tenido temperaturas bastante agradables. ¿Estas temperaturas van a continuar? Sí, sí. A pesar de que tenemos un viento del este sureste que es un viento mayormente caldo y húmedo. Exactamente. Pero sin embargo, las lluvias que han estado ocurriendo principalmente en horas de la noche refresquen el ambiente. Y eso es lo que entonces, por eso es que estamos sintiendo esa frescura en horas de la noche porque ya con esta humedad y esta brisita que está haciendo justo con la lluvia, pues por lo menos no se siente mucho mejor. Bueno, la gente piensa que ya llegó la Navidad. Exactamente. No, y todavía. Señor Gómez, ¿esa sensación fresca va a durar aproximadamente por cuántas horas más? No, esta noche. Hoy continuaremos con esa sensación fresca. Es muy probable que ya mañana volvamos a lo anterior. A la realidad. Exactamente, así mismo es. Bueno, muchísimas gracias Johnny por darnos todos estos detalles. Atención a las provincias que están en alerta verde. Va a continuar lloviendo bastante durante todo el día de hoy. Ya mañana van a bajar las lluvias, pero hay que mantener la precaución.